Ya me he ido a dar una vuelta con ella, va bastante bien, la cadena al final tengo que tensarla un poquito más para mi gusto no mantiene el relentí, ¿por qué? porque va en tres cilindros ya lo he midido con la temperatura de... con el termómetro en los cuatro escapes y funciona en el 2, el 3 y el 4 y el 1 coge muy poca temperatura como veréis ahora mire, vamos a medir la temperatura con el termómetro láser y fijaros, estoy ahora mismo apuntando al cilindro 4 y da 140 si apunto al cilindro 3 me da 130 nos vamos al otro lado, para el 1 y el 2 a ver, perdonad, vaya mirad, ahora estamos midiendo el 2 y me da 100... a ver el 2 me da 100... 100 y el 1 el 1 me da 70 o menos, fijaros, ahí está en 70 más o menos o sea, 70, 100, 120 y 100 y 130 el 1 es el que yo creo que me funciona mal entonces bueno, voy a medir la compresión de los cilindros y voy a intentar también no obstante, voy a intentar, ¿cómo se dice esto? sincronizar los carburadores los elementos de diagnosis de cómo está yendo de momento el montaje de la moto he sacado las 4 bujías, no tiene ni 15 kilómetros, ¿vale? de nuevas, y mirad, con la carbonilla que sale ¿vale? todas las he numerado, de todas maneras, esta es la de 3, la del cilindro 3 y todas, fijaros, qué carbonilla tiene las 4 en principio me va en 3 cilindros, ¿vale? yo creo que el que me falla es el 501 por tema de temperatura lo he medido con el termómetro lo que estoy haciendo es comprobar si le llega gasolina a los diferentes carburadores como yo sospechaba que en el 1 no llegaba gasolina he soltado este torreño de aquí vale, que es el de vaciado y si veis como botea gasolina o sea, a este sí le llega gasolina voy a apretar y voy a hacerlo con los 4